Y agradecerles a toda la gente que nos hace favor de seguirnos en las redes sociales. Disfruten, esta comida está hecha especialmente para ustedes y vamos a disfrutar de una comida extraordinaria, se los prometo. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Gracias, un aplauso para ustedes. Eternamente en mi voz, te amo mamá. Extendente detalle de parte de J. García López. Se me hizo una forma muy bonita de poder recordar a nuestras mamás. Fue un meneje hermoso donde hubo muchos sentimientos, mucha emotividad, recordé mucho a mi mamá. Fue delicioso el acompañamiento de Diego, que es todo un artista, la verdad me deja impactada. Me parece una muy buena iniciativa por parte de la funeraria para que apreciemos esos pequeños momentos. Si es aquí, vives en mí. Fue delicioso el acompañamiento. 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 Fue delicioso el acompañamiento.